Aquí os voy a enseñar la técnica percutánea para intervenir en una fascia displantar de las pocas que llegan a operarse. Lo hacemos dentro del quirófano con control de radioscopia y lo primero que hacemos es liberar la mitad de la fascia plantar de la parte fibrosa y una vez liberada con una fresa de manera percutánea lo que hacemos es comernos el espolón. Una vez resecado nos aseguramos con control de rayos que le hemos quitado toda la calcificación y comprobamos desde dentro y por palpación directa desde fuera que todo el espolón ha desaparecido. La incisión es mínima y la recuperación es muy rápida estando únicamente sin apoyar entre 5 y 7 días. Muchas gracias.